Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes, muchas gracias a los señores periodistas y a los medios que ustedes tan dignamente representan. Agradecerle al gobernador de la provincia, al doctor Juan Manzur, que hoy ha venido a la Honorable Legislatura de la provincia de Tucumán a cumplir con el mandato constitucional, como es el hecho de la apertura de sesiones del 116 periodo ordinario de este Poder Legislativo. Y yo le decía que la verdad que esta es una apertura de sesiones anormal, atípica, como es el hecho que nunca hemos vivido, o por lo menos yo no recuerdo, que nos tocó sesionar en momentos de pandemia y mucho menos en una apertura de sesiones de estas características, donde esta apertura de sesiones, yo digo que es el acto institucional más importante del sistema democrático. Primero, porque los tres poderes del Estado hoy están presentes en la legislatura de Tucumán. Segundo, el gobernador de la provincia brinda un informe de lo que se hizo y lo que tiene proyectado hacer hacia el futuro. Y en ese sentido, este es el segundo, la segunda apertura del gobernador Juan Manzur de nuestro segundo mandato, allá cuando fuimos reelegidos en el año 19. Y la verdad que hoy debemos agradecer también a los señores legisladores, a los legisladores tanto del oficialismo y también de la oposición, también a los legisladores que son de diferentes espacios políticos, pero dijeron presente a esta inauguración del periodo de sesiones. Así que en nombre de esta legislatura, muchísimas gracias a todos los legisladores presentes. Y la verdad que en cuanto al mensaje del señor gobernador, no hay duda que la prioridad ha sido lo que tiene que ver con la salud y la vida de los tucumanos. Y en eso podemos decir que el gobierno de la provincia de Tucumán, con todas sus áreas del poder ejecutivo, con los señores intendentes, concejales, comisionados comunales, y esta legislatura de la provincia con los otros poderes del Estado, hemos podido estar, gracias a Dios, porque hemos trabajado en equipo a la altura de las circunstancias, a tal punto que la salud pública, conjuntamente con la salud privada, hemos podido responder a las necesidades de los tucumanos. Y eso no es menor en un año con muchas dificultades. Eso no es menor cuando en marzo del año pasado, el 20 de marzo empezó la cuarentena y se cerraron todos los comercios y no hubo actividad comercial. Al no haber actividad comercial, eso repercutió directamente, como bien lo dijo el gobernador, en las finanzas públicas nacionales, provinciales y municipales. Y en ese contexto, hemos tenido que trabajar en materia de salud, en materia de producción, y proyectar también nuestras finanzas públicas. Y gracias a Dios, hemos venido pagando los sueldos en tiempo y forma, gracias a Dios, hemos podido cumplir con nuestros empleados públicos provinciales, municipales y comunales. Es decir, que en momentos difíciles, el gobierno de la provincia, trabajando como un verdadero equipo, con todas sus áreas, hemos podido dar la respuesta al pueblo tucumano. No hay duda que se hicieron cosas que son muy importantes, pero también debemos decir que quizás en algunas áreas no suficientes, que seguramente tenemos que profundizar, tenemos que mejorar, y esto lo ha recalcado el gobernador en este discurso. Así que en este mensaje del día de hoy. Yo simplemente, muchas gracias al gobernador Juan Manzur, muchas gracias a su equipo que nos acompañó hoy, gracias a los señores intendentes, comisionados, es decir, que hoy hemos dado muestra de que hay un verdadero equipo, que en momentos difíciles, en momentos de pandemia, en momentos de dificultades sanitarias, dificultades económicas, dificultades sociales, hay un gobierno de la provincia de Tucumán que viene dando respuesta a los tucumanos. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.